A buscarle pelea a los gemelos, tú sabes que ellos quieren mucho a su tío. Yo no estoy hablando de él, sino de Iluminada y la orientina urbina, que no son más que unos muertos de hambre, que se las dan de distinguidos, pero no son nada. No vamos a contrariarte, Beto, porque en eso estamos muy de acuerdo contigo. Nosotros tampoco queremos a Iluminada, y mucho menos a su papá. Y nada nos gusta ese matrimonio. Miren, ahí llegó la profesora Judí. ¡Qué bueno que volvió! ¡Qué bueno que volvió! Para que veas lo que le duró la amargura a la vieja esa de la profesora Judí. Acabo de verla en la calle, caminando muy tranquila rumbo al colegio, fresca con una lechuga, como si nada hubiera pasado. Pues me alegra, porque eso significa que no tendremos más problemas con ella. Bastantes tenemos por otro lado. ¿Qué pasa, nena linda? ¿Te noto de mal genio? La estúpida de la genoveva esa. Con el cuento de ser la mejor modista del pueblo, me dañó el vestido de novia. Con el último arreglo que le hizo, dañó toda la tela, papi. Eso nos pasa por confiados, pero ¿quién dijo que una pobrecita modista de pueblo podía encargarse de algo tan delicado como es la confección de tu traje de novia? ¿Quién dijo? Doña perfecta. Ella fue la que insistió en que la vieja esa me confeccionara el vestido. No esperemos más. Vamos ya mismo a reclamarle a esa modista. Ella tiene que responder. No responderá, papá. No responderá, porque ya hablé con ella. Insiste en que necesita más tela. ¿Y de dónde voy a sacar yo más dinero si ya me gasté todo el que me dio doña perfecta? Ningún problema. Pídele más dinero a doña perfecta, porque en ausencia de Diego está en la obligación de solucionarnos la situación. Pídele más dinero e incluye una partida para la confección de mis trajes, porque yo debo llegar como un príncipe a Europa. Miremos qué es lo que está de moda, porque en materia de elegancia yo no me puedo quedar atrás. El abogado Laurentino Urbino, él fue el que lo planeó todo. El que le sugirió a Amador la idea del autosicustro. Lo convenció de que era la mejor manera de sacarle el dinero a su mamá. Como ella le había retirado el apoyo económico que le daba, el muy desgraciado jugó por partida doble. Mientras estaba con usted, se mantenía al lado de mi madre, seguramente diciéndole que tenía que pagar por el supuesto rescate. No logró mucho, porque la señora no le hizo caso. Y no quiso soltar ni un solo centavo. En lugar de eso, resolvió llamar a la policía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué podía pasar? El cobarde de Urbina se llenó de miedo y nos abandonó diciendo que no nos podía ayudar más. A nosotros nos tocó escondernos para que la policía no nos pescara. Fracasado el plan y sin un centavo en los bolsillos, decidimos comprometernos en un negocio que Mierda Catalina nos propuso. Un negocio relacionado con drogas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ella comenzaba en eso. Y nosotros decidimos correr al riesgo. Pero como no éramos tan duchos en la materia, fracasamos de nuevo. Y ahí sí que nos agarraron. Los detuvieron aquí, en esta ciudad. No, 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 no. Caímos en el extranjero. Allá estuvimos varios años hasta que nos mandaron para esta cárcel. Cuéntame una cosa, Roberto. ¿En algún momento mi hermano Amador se enteró que lo habían dado por muerto? No, 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 no. Ese cuento lo supimos mucho tiempo después de que llegamos aquí. Pero no le dimos importancia. Incluso él pensó que se trataba de algún fulano que tenía el mismo nombre. Eso es todo lo que sea de su hermano. Bueno, ¿estás seguro que no sabe nada más? Si lo supiera, se lo diría. Porque estoy muy agradecido con usted por el dinero que me dio. Seguro que me va a servir mucho. Lo necesitaba con urgencias. Al contrario. Bueno, soy yo el que le agradece toda la información que me ha dado porque me ha servido de mucha utilidad. Espero que dentro de muy poco salga de aquí y pueda reconstruir su vida como mejor pueda. Gracias. Diego Blanco. Hay alguien que pueda darle más información acerca de su hermano. ¿Por qué no prueba a hablar con José Ignacio Tarazones? ¿Acaso cree que él podría decirme más de lo que usted me ha dicho? Muchísimo más. Estoy seguro de eso. Porque él era mucho más amigo de Amador que yo. En este momento está incomunicado porque tuvo problemas con otro de los reclusos. Pero creo que en unos 15 días seguramente le van a dejar tener visitas. Lo siento mucho, pero no tengo tanto tiempo como para esperarlo. Así que tendré que marcharme de la ciudad sin poder hablar con él. Le aconsejo que haga un esfuerzo y le espere. Lo que tiene que decirle es muy importante. Lo que él tenga que decirme... También no le puede decir a usted porque estoy muy seguro que usted lo sabe, ¿no es cierto? Posiblemente lo sepa, pero no tengo el derecho de traicionar a un amigo. Yo no soy un soplón. Eso es tan grave lo que él tiene que decirme acerca de mi hermano Amador. Lo único que le puedo decir es que hable personalmente con él. Con mucho menos de lo que me dio a mí, le aseguro que suelta la lengua. Preferiría que me lo contara usted, Roberto. No le puedo decir una sola sílaba más. Se acabó la visita. ¡Guardia! ¿Qué tan importante podría ser su entrevista con José Ignacio Tarazona? Todavía no lo sé, Quedubin. Ya llevamos 20 días aquí y no puedo esperar más tiempo porque nadie me garantiza que ese señor pueda decir algo nuevo. Si Galvez le insinuó que podría revelarle algo interesante, sus razones tendrá, ¿no creen? Sí, es posible. Pero estoy en la obligación de regresarme cuanto antes, sobre todo después de todo lo que he descubierto. Entonces, ¿regresaremos hoy mismo? No, primero tengo que consultar a un abogado para ver cómo hago para demandar a la Orestina Unida. Las voy a cobrar una a una, Quedubin. No es cierto que tengo prisa por regresar al pueblo. No puedo regresar sin tener la información necesaria para enfrentarme a mi hermano en la Orestina. Lo he hecho porque los caballos son para que lo encuentre bienito. Y para que yo cuando venga de vez en cuando a hacer una cabalgata con los amigos me monte. Pero usted no tiene por qué montar a ese caballo. ¿Usted por qué tiene a esos gaperos ahí? ¿Y ahora qué está pasando con ese señor? Se cree con derecho de venir a revolverlo todo como si fuera el dueño. Ahí está dando órdenes y regañándonos como si fuéramos sus empleados. ¿Qué derechos tiene doña Orestina? Pues claro que ninguno. Porque no habla con él y se lo dice. No, yo con ese señor no voy a hablar porque estoy segura que termino en problemas. Yo sí sé con quién voy a hablar, yo sé. Claro que hizo bien en llamarme Blasina. De todo tenía yo idea menos de que estuviera ocurriendo algo así. ¿Pero qué tiene que estar haciendo Laurentino por allá? Ay, Dios mío. Pero es que ese hombre perdió el sentido de las proporciones. Mire, Blasina. Usted habla con los trabajadores y les dice que no le hagan caso. Que Laurentino no tiene ninguna autoridad para meterse en los asuntos de la finca. Y por favor, ármese de paciencia. Le prometo que yo voy a hablar con él. Y es mejor que no se le enfrente para no agravar más la situación. Bueno, hasta luego. ¿Qué es lo que pasa, doña Perfecta? ¿Más problemas? Yo no sé qué le está pasando a Laurentino. Renunció al trabajo para ir a meterse a la finca, a disponer de todo y a darles órdenes a los trabajadores. Lógicamente, Blasina está muy fastidiada. Y con toda la razón. Don Laurentino no tiene ningún derecho. Eso es un atrevimiento. Pero apenas pueda le voy a llamar la atención. Porque no le voy a permitir de ninguna manera que se ponga a la finca de Ruana con el cuento de que va a ser el suegro de Diego. Ay, Teresa, ¿el almuerzo ya está listo? Sí, señora. Si quiere lo sirvo ya. Déjame, yo la ayudo. Alicia ya puede irse preparando para pasar al comedor. Los niños no demoran en llegar. ¿Aló? Señor Briñón. Justamente estaba por llamarlo. ¿Cómo está usted? Algo preocupado por usted. ¿Cómo marcha todo por esa casa? ¿Ha sabido algo de Diego? No, señor Briñón. Diego no ha llamado ni sabemos cuándo vaya a regresar. Y la verdad es que su demora me está poniendo muy nerviosa. No sé por qué, pero a veces tengo el presentimiento de que algo terrible puede suceder. Por favor, Alicia, no vaya a desesperarse. Me gustaría verlo, señor Briñón. ¿Podría pasar a visitarlo? A mí también me gustaría verla. Tengo algo importante que decirle. Pero no será hoy, ya que me encuentro algo ocupado. Lo noto algo agitado. ¿Le pasa algo? Estoy bien, Alicia. No se preocupe. ¿Estás seguro de lo que me dice, señor Briñón? ¿Su salud está bien? ¿No está indispuesto? Le digo que me siento perfectamente. Y que no hay nada por qué temer. ¿Y qué es lo que me dice?